Hola, bienvenidos a otro video. La alimentación durante la gestación es clave para poder tener un embarazo saludable. Para ello se debe adoptar una dieta equilibrada y variada, que aporte los suficientes nutrientes y vitaminas para satisfacer las necesidades del feto y de la futura mamá. Hay ciertos alimentos que se recomiendan no consumir o moderar su ingesta. Verdura cruda, pescado, embutidos. Pero, ¿sabes que existen infusiones que podrían ser perjudiciales durante el embarazo? Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! Infusiones prohibidas Aunque creas que las infusiones son totalmente inofensivas por ser naturales, existen algunas que por sus componentes no son recomendables durante el embarazo. He aquí las menos convenientes. 1. Hierba luisa Entre las propiedades de la hierba luisa se encuentra la estimulación del útero, por lo cual queda prohibida tomártela si estás embarazada. 2. La salvia La salvia contiene una sustancia tóxica llamada tujona, relacionada con el incremento de la presión arterial y los abortos. 3. Anís Al igual que la hierba luisa, el anís no es recomendado durante el embarazo por sus propiedades abortivas. 4. Poleo menta Es la infusión más prohibida de todas, ya que es una planta abortiva. Contiene pulegona y tuyona, que activan los músculos uterinos, haciendo que se sufran contracciones. 5. Té de ginkgo biloba El té contiene teína, hace que no se absorba muy bien el hierro y el ácido fólico. El té normal no es prohibido del todo, pero no es recomendable que tomes más de dos tazas al día. 6. Eucalipto El eucalipto se utiliza normalmente para paliar los problemas respiratorios, pero durante el embarazo puede provocar náuseas, vómitos o diarrea. 7. Té de boldo El boldo contiene una sustancia llamada ascaridol, que puede ser dañino para el hígado de tu bebé y además te podría ocasionar contracciones. 8. Agrasejo La infusión de agrasejo está contraindicada para las embarazadas, ya que podría provocar un parto prematuro o un aborto espontáneo. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué té o infusiones tomas durante el embarazo. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Infusiones beneficiosas para el embarazo Y ahora bien, después de decirte cuáles no debes tomar, te recomendaremos las más beneficiosas que puedes consumir tranquilamente durante el embarazo. 1. Manzanilla Durante el embarazo es recomendable ingerir infusión de manzanilla debido a sus propiedades digestivas. Entre sus beneficios encontramos la conciliación del sueño, expulsión de gases, ayudar a las digestiones difíciles y además es fuente de calcio y magnesio. 2. Tila Si durante tu embarazo te cuesta más conciliar el sueño, la tila te ayudará a calmarte y a reducir una posible ansiedad. Además, es buena si tienes dolor de cabeza, estás resfriada o padeces de asma. 3. Tomillo Es una de las mejores infusiones para el embarazo, porque muchas mujeres no se pueden medicar si tienen gripe o sinusitis y el tomillo ayuda a calmar la congestión nasal durante el embarazo. 4. Jengibre La infusión de jengibre es muy útil para aliviar el malestar estomacal, un síntoma muy común durante el embarazo. 5. Hojas de frambuesas Las hojas de frambuesa ayudan a tonificar los músculos del útero, preparándolos para el parto. 6. Flor de azar Pasiflora y melisa Son las mejores infusiones relajantes para las embarazadas. Durante el último trimestre de gestación, entre nervios del embarazo, cambios de temperatura y hormonales, es probable que te cueste dormir bien. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!